Estamos siendo gobernados por los gobernantes más corruptos que ha tenido México, 22 de ellos que han robado cantidades millonarias. ¿Qué hubiera pasado si a los habitantes de esos estados se los hubiera preguntado a tiempo si querían continuar o no con esos gobiernos? El pueblo pone, el pueblo quita. El PRI sabe muy bien que la inmensa mayoría de sus gobernantes no serían ratificados. Por eso el PRI no se somete a este ejercicio de ratificación de mandato. El Movimiento Ciudadano es el único que más de 20 presidentes municipales se van a someter a este acto democrático. Si en Guadalajara se puede, porque a nivel nacional no.